Señores, este tema yo sé que les va a encantar, sé que les va a gustar mucho, especialmente a todas las mujeres, porque todas las mujeres están de moda hoy, todas las mujeres. A mi panita Alejo Galvez que le encanta. ¿Cómo me quito a esta mujer de encima? ¿Cómo me quito a esta mujer de encima? ¿Cómo me la quito? Siempre viviendo monta, siempre viviendo en carama, caral de ahora que la cosa cambia y yo no me aguante, porque conmigo ya no va más. ¿Cómo me quito a esta mujer de encima? ¿Cómo me quito a esta mujer de encima? ¿Cómo me la quito? Siempre viviendo monta, siempre viviendo en carama, caral de ahora que la cosa cambia y yo no me aguante, porque conmigo ya no va más. Sábado en la noche me tumba el bolsillo y me la casquillo, que vaina. Y a la madrugada con su borrachera se trepa y me dice que ella es la que manda, que vaina. Atención, atención, le entró agua al bote. Que la mujer está de moda. Repito, repito, le entró agua al bote. Que la mujer está de moda. Se volvió a la torta, cambió y fuera. Que la mujer está de moda. Lo que es marito moda, caballero. Que la mujer está de moda. Como anillo al dedo, para un rontera. Quinta la escalera. Se hace cuela y me deja. Quinta la ventana. Al tirado en la calle. Quinta la escalera. Se trepa la ventana. Quinta la ventana. Ay, me rompe el techo. Quinta la escalera. Me deja sin caer. Quinta la ventana. Me acaba con la chapa. Quinta como yo. Quiero que cante. Quinta como yo. Que cante clarito. Quinta como yo. Toma lo hacía a ti. Quinta como yo. Quinta la ventana. Quinta la ventana. Quinta la ventana. Con la lengua en la cara. Quinta la escalera. Ya me dejo sin caerar. Quinta la ventana. Y me pecho a la nevera. Quinta la ventana. Si no hay radio en la televisión. Quinta la ventana. Que hayo, que veo. Quinta como yo. Que cante. Quinta como yo. Pero que cante. Quinta como yo. Cante pues. Quinta la ventana. Con la mano me dejí. Hey, 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 hey. Y dónde están las mujeres. Cheque al balón. Eh, hey, 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 hey. Cheque al balón. Hey, 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 hey. Cacapum, cacapum, cacapum Cacapum, cacapum Cacapum, cacapum